Hoy Castro Urdiales es noticia, hoy Cantabria es noticia, porque el próximo 30 de octubre la Vuelta Ciclista España recorrerá nuestra comunidad autónoma. Uniremos Castro Urdiales con Suances recorriendo toda la costa en una edición muy especial. Una edición que nos explica que podemos salir adelante a pesar del COVID. Cantabria fuimos los primeros en demostrar que la cultura era segura y ahora estamos empeñados en demostrar que el deporte también lo es. Hemos arrancado de nuevo el deporte escolar y queremos con la llegada de la Vuelta Ciclista España a Cantabria que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes atletas se ilusionen con la posibilidad de crecer en valores gracias al deporte. Cantabria es ciclismo, Cantabria es deporte y con ellos estaremos desde el gobierno de Cantabria. Castreños y castreñas estamos muy orgullosos que este evento deportivo vaya de la mano del nombre de Castro Urdiales. Tenemos una gran responsabilidad pero sobre todo una gran oportunidad para demostrar que Castro Urdiales y toda Cantabria dejan huella.